Hay cristianos que dicen, desde que me hice evangélico, no tengo plata, mi mujer se me fue, me ha venido la de problemas. Eso no se debe decir a las personas, ya que las sagradas escrituras dicen que Dios nos ha llamado a bendición. La Biblia dice, yo quiero que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y que tengas salud. Las sagradas escrituras siguen diciendo y dicen que el evangelio es predicado a los pobres, y la palabra evangelio significa buenas nuevas. Entonces esto nos dice el Señor a nosotros los pobres, nos da una buena noticia, que si no tenemos una casa, que si no tenemos una cama, que le pidamos al Señor, que Él nos va a dar, a bendecir. Por eso la Biblia dice que todo lo que pidieras al Padre en el nombre de Jesús será hecho, que si pedimos un pan, Él no nos va a dar una serpiente, Él no nos va a dar una piedra, porque Él es nuestro Padre. Y el Evangelio es el Evangelio de bendición, Jesucristo no vino a quitarte el dinero, Jesucristo no vino a hacerte pobre, Jesucristo no vino a quitarte tu familia, Jesucristo no vino a ponerte problemas, Jesucristo vino para restaurar a la familia, Jesucristo vino para bendecirte materialmente, Jesucristo vino para ayudarte con los problemas, porque la sagrada escritura dice venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo los haré descansar, echa en Jehová tu carga que Él te la sustentará. Por eso no se debe decir desde que vine al Evangelio, mi mujer se me fue, desde que vine al Evangelio no tengo plata, desde que vine al Evangelio tengo problemas, eso no se debe decir en el mundo espiritual.